Aquí mismo le presentamos esta noticia en donde lamentablemente la semana pasada siete personas perdieron la vida en un canalazo en la ciudad de Los Mochis, en el canal lateral 18, por la falta de un, se puede decir, muro de contención. Pues están cayendo algunos automóviles, trailers, vehículos de carga pesada. Y cuál fue la solución o la solución a corto plazo? Poner algunos topes. Creo que hay como seis o siete topes en este en esta carretera para reducir la velocidad de los automovilistas, pero no hay señalización y eso está causando más accidentes. Vamos con Osmar Zavala. Tú tienes todos los detalles de lo que sucedió este fin de semana en el canal lateral 18. Adelante con el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días y buenos días también al auditorio de Luz Noticias. Como lo comentas, un accidente vial en el libramiento oriente paralelo al canal lateral 18 dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales durante la mañana del pasado domingo 10 de marzo. Según información recabada, el percance ocurrió cuando el conductor de un Nissan Versa, al percatarse de la presencia de los nuevos topes sin señalización cerca del Boulevard Centenario, redujo la velocidad mientras se dirigía hacia el norte. En ese momento, una pick-up Toyota Hilux perteneciente a una empresa agrícola impactó violentamente el automóvil. El choque resultó en lesiones para dos menores de edad y dos adultos, aunque afortunadamente no revistieron gravedad y no requirieron traslado a un centro hospitalario. Los afectados fueron atendidos en el lugar por paramédicos de suma para descartar posibles lesiones, mientras que autoridades de veledía del municipio de Aume se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley, mientras que los conductores involucrados en el accidente esperan el desenlace de la investigación para determinar responsabilidades pertinentes. O sea, auditorio es el reporte. Muy bien, entonces pusieron topes, no hay señalización y los automovilistas van, me imagino, a una velocidad alta y no alcanzan a frenar y están ocasionando este tipo de accidentes. Esto en el Canal Lateral 18. Gracias por el reporte, Osmar. Muy buenos días. Buenos días. Pendientes. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? El secretario de Obras, Joaquín Landeros, secretario de Obras Estatal, dice que no van a poner un muro de contención porque en esta carretera no lo permite, pero van a estar instalando vallas metálicas. Vamos con Heidi Fonseca. Tú tienes todos los detalles. Adelante con el reporte. Buenos días. Muy buenos días, José. Y a toda la audiencia de Luz Noticias, como lo adelantas, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Sinaloa nos informó que iban a colocar de estas barreras metálicas a lo largo del Canal Lateral 18 en los Mochis. Como se había dicho en un inicio, que se iban a colocar un muro de contención. El secretario de Obras Públicas nos dijo que no es posible ya que son 10 kilómetros de canal. Por lo tanto, estas vallas metálicas se van a poner en algunos puntos estratégicos en donde ya se han registrado estos fatales accidentes. También parte de las obras que están incluidas para que la gente tenga mayor seguridad en este Canal Lateral 18 es que ya están pintando las líneas de la carretera. Estos reductores de velocidad que en esta ocasión ya provocaron accidentes también serán pintados. Van a colocar señaléticas que indiquen que también están estos reductores de velocidad para que ya no haya este tipo de accidentes. Escuchemos lo que dijo el secretario de Obras Públicas. Ya la estamos pintando toda la carretera esta. Estamos poniendo señalización y estamos poniendo vialetas. Y vamos a instalar unas defensas metálicas, pero no en todo el canal. Es que es muy largo. Entonces vamos a instalar en algunos puntos estratégicos unas defensas metálicas. Esa obra empezamos ayer a hacer la pintura. Máximo vamos a terminar en una semana. Será en esta semana, José, cuando ya estén concluidos estas obras que él mencionaba para que las personas circulen con mayor precaución. En general van a colocar estas barreras metálicas, van a pintar la carretera, las líneas de la carretera, van a pintar los reductores de velocidad y van a colocar señaléticas. Entonces no va a haber muro de contención en el canal lateral 18. Solamente estas vallas metálicas para que la gente no se vaya hacia el canal. Y no es en todo la carretera, ¿verdad? Van a ser lugares estratégicos, nada más las que cuando se pongan estas vallas, Heidi. Sí, estas vallas solamente se van a colocar en los puntos en donde ya se han registrado estos accidentes. Él nos explicaba que no van a colocar el muro de contención tampoco porque se tratan de 10 kilómetros de carretera. Él dijo que esto es demasiado. Entonces hasta ahorita solamente la instrucción por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es que ya se trabaje en colocar estas barreras metálicas, pero solo en estos puntos en donde ya han ocurrido los accidentes. Bueno, gracias por este reporte, Heidi. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted cómo ve estas decisiones que está tomando la Secretaría de Obras y también las autoridades del Ayuntamiento de Aume? Primero pintar la carretera y luego poner unas vallas metálicas. No va a haber muro de contención. ¿Será suficiente para que estos autobuses de carga pesada no estén cayendo a este canal? O los automovilistas. Este fin de semana por lo menos contabilizamos dos accidentes. Un tráiler el día sábado por la mañana estuvo a punto de caer en el canal lateral 18. Estuvo atravesado por varios minutos, tapando toda la carretera, obstaculizando toda la carretera. Y estuvo a nada de caer en este canal lateral 18. Y también se ha registrado este tipo de accidentes con los topes que instalaron. Son seis o siete topes los que instalaron. Reductores de velocidad. Porque la gente no está acostumbrada a pasar por ahí con topes. No hay señalización. Es lo que está pasando en estos momentos. Después de la muerte de siete personas en ese lugar la semana pasada. Que la muerte de siete personas en ese lugar la semana pasada.